Si ganamos mañana, somos campeones mundiales. Che, Corea. Esto había dicho mi amigo justo antes del partido contra México. Y fue exactamente lo que pasó. Este video es un diario personal de cómo vi un momento histórico. Conseguir entradas para este tan esperado final de Argentina fue casi imposible. Por eso, nos terminamos sentando todos separados. Andrés con el perso, Pedro con Tepo, Tucho conmigo. Una vez dentro de la cancha, nos esperaba un hermoso show. Pero creo que nadie lo pudo ver tranquilo. En el entrenamiento, los jugadores se veían mejor que nunca. Y los cánticos no pararon ni un segundo, de antes del comienzo del partido hasta el final. Lo que pasa cuando entra a entrenar el otro equipo, jugando contra Argentina. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien! ¡Au müs Chapterino! ¡Vamos, vamos! ¡Juga huevos! ¡Que ganamos! ¡Vamos, Leo! ¡Esta es tu vida, boludo! ¡Vamos, Leo! ¡ ¡Aleo, voando! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! Vení, 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 ya estás conmigo, tenés un amigo, vas a encontrar. Vene la mano, vene vos, Messi, porque no me estás barbosa. Gente desmayándose, gritos, lágrimas de alegría, ya con el segundo gol y el juego que venía mostrando Argentina, nos hizo pensar que ya habíamos ganado el partido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vive, vive, vive! ¡Vamos a ser el campeón! ¡Voy a Ikea, nada! ¡Vamos! ¡Que a la baza de la argentina! ¡Que está bailando de la cabeza! ¡Se vuelve el par! ¡Se vuelve el par! ¡Esta rara de lo que agrega! ¡Olé! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos vosotros! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Creo que todos los que vimos el partido sentimos lo mismo. Una pesadilla. Nervios. Manos transpirando. Corazón latiendo a mil. ¡Viva! 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 ¡Oh! 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 ¡Y nie dice que no κ! ¡Si, essay, essay! ¡Ono, once! ¡Si, essay, 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 t했다! ¡Gracias! 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 No lo puedo creer. ¡Pasó, pasó, pasó, Diego, pasó! ¡Pasó, pasó! ¡Dale, dale, que pasa, dale! ¡Por qué, dale! Y así habíamos llegado a los penales. Patear un penal contra Argentina debe ser una pesadilla. Con el arquero que tenemos y la hinchada Argentina atrás, creo que es casi imposible estar tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos ya! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Trato de describir las emociones de este momento, pero creo que es imposible. Y tampoco creo que hace falta, porque todo lo que vimos en el partido sentimos lo mismo. La hermosa sensación en un momento en que los desconocidos sentados alrededor nuestro se convierten en amigos. Las ganas de ir corriendo a mis amigos que habíamos compartido todo este viaje. Las ganas de gritar y saltar. Una sensación inexplicable y maravillosa. También queríamos compartirlo con Santos, que tuvo que volverse antes de la semifinal. Las lágrimas que habían comenzado en Qatar no pararon hasta llegar a Argentina. ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! Tuvimos la suerte de vivir y ver en persona las fotos icónicas que nos dejó este hermoso mundial. ¡Dale campeón, dale campeón! 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 ¡Vamos! 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 Y tuvimos la suerte de ver a Messi salir campeón. Y yo tuve la suerte de compartirlo con este hermoso grupo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!